Hola amigos de YouTube, otra vez nos vemos, pues hoy vamos a hablar sobre algún tema en especial, sobre los que se están haciendo famosos por medio de YouTube, no me refiero a mí porque la verdad yo no soy ningún famoso ni nada, me refiero a cantantes como por ejemplo Justin Bieber, que todo el mundo, o todas, todas, no todos, y de lo latran, aman, hasta hoy una noticia que una adolescente se ahorcó porque Justin Bieber no la iba a conocer nunca, eso es un poco raro y muy extraño que uno haga tremenda locura porque Justin Bieber no la iba a conocer, esto es terrible, ¿no? y sobre otra cantante creo que llamada Rebeca Black, Rebeca Black, se acuerda que Friday, Friday, canta toda gangosa ahí y la verdad es muy pendeja esa canción, aunque la vocecita es más pendeja aún, y debo decirle que estas dos personas, tanto Justin Bieber como Rebeca Black, no me caen bien, no es mi opinión, ustedes tendrán otra o yo no sé, o también no les cae bien, lo que les puedo decir es que es muy raro como se están volviendo la gente famosa, ahora por medio de eso, todo el mundo saca videos, ya sea tocando la flauta, la gaita, la guitarra eléctrica, o haciendo instrumentales o haciendo muchas otras cosas con muchos otros instrumentos y solo porque los descubran para que un manager, un famoso los haga más famosos que ellos mismos, pero es muy inútil, la verdad, pues si quieren ir en YouTube, pues quieren ir por todos lados, inclusive yo creo que tal vez unos por acá en este lado, o por acá, no estoy bien seguro, va a haber algunas personas que tienen famosos, yo por ejemplo no, yo solo les quiero comentar, yo solo soy una persona que les quiero comentar cosas cotidianas a mi vida o algo así, ponen acá, pero no sé para que me reconozcan o para que me vuelvan famoso ni nada de eso, porque la verdad yo sé que eso no va a pasar y la verdad esto es un poco imbécil, solo les quería comentar esto que, pues ellos dos no sé, ahora dicen que es que van a ser un dúo o que no van a ser un dúo, la verdad no lo hago porque la verdad no me quiero quedar sordo, ya mucha música mala existe, tanto como el reggaetón, como esas pendejadas, esas idiotas, ya no necesitamos nada más, y no quiero comentar acerca de que saco una película y una biografía y que tan solo 17 años, no pues toda la vida, ¿qué les va a contar? En la bachillerat, en primaria, no sabía ni multiplicar ni ir, pero llegó un profesor y me enseñó privadamente, así que eso fue una experiencia grande en mi vida, tuve muchos amigos, esto es una biografía, por favor, ténganlos, definitivamente, bueno, si ustedes quieren ser ese famoso, ya saben cómo hacerlo, escriban una canción sobre algún día de la semana, un mes o el año, o digan una palabra en inglés por varias repetidas veces, por ejemplo, por ejemplo, hello, 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 lo que quieran, tal vez sean más famosos, si algo me lo cuentan, adiós.